Soy pedos de bebé Soy pedos de bebé Soy pedos de bebé Esta es la mejor show en directo de la TV Network Soy pedos de bebé Soy pedos de bebé Soy pedos de bebé Me tiro unos buenos pedos de bebé Y de buena maizada de Coca-Cola Aguita de coco Nos vemos en ForteCy En ForteCy Network En menos de 5 minutos que te traigo un recopilatorio Ahora mismo, my friend Lo estoy poniendo en menos de 5 minutos Soy pedos de bebé Gracias. 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 9, 4, 9, 5, 8, 8, 9, 5, 9, 5 Un 7, 9 ¿Pero esto qué es? ¿Cómo soy tan bueno, my friend? Aquí está, my friend ¿Cómo soy tan bueno? ¿Lo verás a donde hace en tu pantalla? Aquí ves las mejores jugadas The fourth spoke Aperto 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 ¡Pim, pim, pam! ¡Bam, bam! ¡Potoa! ¡Potoa! Y ya está. Y ya está. ¡Qué bueno soy, my friend! ¡Wow! ¡Toma, my friend! ¡Awison! ¡Toma, my friend! ¡Toma, my friend! ¡Toma! ¡Fortest Boom! ¡El rey de España y del multiverso! ¡Soy un dios! ¡Soy un dios, my friend! ¡Un superhumano, super saiyan! ¡Toma, my friend! ¡9-5! ¡Win! ¡Vamos! 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 mi amigo yo bendigo un baile Dios bendigo my friends nos vemos en el próximo episodio espero que os haya gustado la compilación recopilación recopilatorio del partido de hoy con los mejores frags de force spoon de chosen one my friend quien puede superar mi nivel nadie puede superar mi nivel no hay persona capaz ni ser vivo ni capaz de superar mi nivel my friend lo verás en force civil cada día nos vemos en force spoon tv my friend visita mis redes sociales mis perfiles mis canales nos vemos en el show for the singing hour for the singing hour